Hay bendiciones que llegan a nuestras vidas de manera inesperada. En esta oportunidad, un par de gatitos, entre 10 y 12 semanas de edad, estaban en el patio trasero de una casa en la ciudad de Nueva York. Los gatos estaban en modo tímidos, no se acercaban a las personas, así que los rescatistas tuvieron que utilizar algunas trampas para rescatarlos. Luego de varios intentos, y con mucha paciencia, pudieron atrapar a los gatitos. Los trasladaron a un refugio de la comunidad para buscar la manera de conseguirles una familia. Asa es una voluntaria. Al enterarse del caso, decidió ayudar a estos felinos, ya que necesitaban un hogar de acogida. Tiene una perrita en casa de 7 años de edad. Su nombre es Kona. Estaba emocionada por cuidar a los nuevos meninos. Comparte la misma pasión que su madre. Pero Kona ya había estado varios días libre de gatitos. Asa comentó lo siguiente. Después de ver a la pequeña Kona triste y abatida, pudimos cambiarle su estado de ánimo. Kona hizo contacto primero con Blair. Esta hermosa gatita llegó primero a su hogar de acogida, pero súper tímida. La verdad es que había tenido poco contacto humano. No estaba interesada en interactuar con la gente. Pero Kona sabía lo que esta gata necesitaba, así que se acercó para conocerle y así darle la bienvenida a su hogar. La perra se encargó de brindarle abrazos y lamidos. Así la tímida gata fue ganando confianza debido a la muestra de tanto amor. En poco tiempo, Blair entró en confianza y se escuchaban sus ronroneos por la casa. Tuvo el atrevimiento de consolar a la perra, parecía la propia madre ahora. Luego le tocó el turno a Chester, el hermano de Blair, quien llegó al hogar de acogida al otro día. Este pelirrojo necesitaba mucho amor. Estaba muy asustado y no quería salir del transportín. Pero Kona entró a la jaula y le hizo compañía. De esta manera, se sentiría seguro. Abrazó a Chester y pareció un momento tierno, como si estuviesen hablando. Y Kona le estuviese diciendo que ya está a salvo, que ella lo cuidará. Asa comentó, De verdad que Kona es increíble. Gracias a ella, los gatitos fueron saliendo de esos caparazones y ahora están felices al lado de su madre de acogida. Ahora duermen juntos y viven para llenarse de amor mutuamente. Que más personas puedan conocer a Kona y su forma particular de ayudar a su madre en su amor por los animales. Gracias a todos.